4 de junio, un mes para mi cumple, si Dios quiere. Domingo de Pentecostés. Tormenta. Otra vez luto en la bandera inglesa. Por los tres atentados ayer de Londres. Suma y sigue la barbarie. Otra vez luto en la bandera inglesa. Hoy en la misa del pueblo, tía Nina que vino a echarnos la mano, qué bien. Anda que no se nota. En Vía de Mora, el teclado, la religiosa gloria eleva al máximo la espiritualidad. A San Gabriel le dije que a ver si me permitía ir allá a las rozas. A ver a los chicos. Y en Toral, seis niños de comunión. Todos nombres legibles. Españoles. De tierra recia, noble e hidalga. Humilde. Y que nunca se rinde, ni se rendirá. Lástima, que no se pueda transmitir vía BQ el olor que echa la tierra. Canta el ruiseñor. Se esconde la paloma. La chíoma es un tereado grande reconocija. La chíoma es un tirado grande reconocija. Ella se esconde la teclada grande reconocija. La chíoma. La chíoma es un gran apacón medio wichtige. Sali hypnoticamente te reconocija, Esto siempre me recuerda a mi niñez El olor al mar es importante también, pero nada comparable a esto Aupa, siempre aupa Ay que nos mojamos, que nos mojamos, eh Que nos mojamos y nos crea del pelo por la café Ven Espíritu Santo, Parácrito E ilumínanos